Hoy en nuestro día, 22 de abril, se festeja concretamente el esfuerzo diario durante años que venimos haciendo con nuestra tarea, ¿no? Ese es el festejo con la amabilidad que tenemos todos los trabajadores constructores, nuestras familias, tenemos este día tan especial, ¿no? Y con la amabilidad de estar uno al lado del otro. Así que a ellos, a nuestros compañeros, a quien tiene la responsabilidad en este caso de conducir, a todos los trabajadores, trabajadoras, su familia, a toda su amplia familia, bueno, un muy, muy, muy feliz día, pero muy feliz día, que la pasen muy bonito, que tengan mucha felicidad. Y bueno, hay que seguir trabajando, la UOCRA, los dirigentes de la UOCRA, los trabajadores, los delegados, seguir mejorando, seguir trabajando, seguir teniendo ese esfuerzo y esas ganas y esa militancia, que a la UOCRA la hace crecer día a día, junto con nuestro líder, Gerardo Matín, que es un hombre muy especial, y es constantemente el que nos está dando idea y ese empuje que tiene la UOCRA acá internacionalmente, acá de la OIT y demás. Así que un abrazo enorme y muchas felicidades. Carlos, ¿cómo encuentra este nuevo día del trabajador de la construcción al sector? Un contexto realmente muy complejo con esta segunda ola, ¿no? Sí, está muy complejo. Si bien el otro día estuve con la Cámara de la Industria de la Construcción de Rosario y hablando con algunas empresas, si bien ha aumentado el trabajo, ha aumentado en un porcentaje importante, especialmente la obra pública a través de Santa Fe, y está viniendo la obra pública para Rosario, para San Lorenzo y todos los sectores. Y claro, llega un momento que está complicado. Yo decía que hoy es el momento colectivamente, nosotros como trabajadoras y trabajadores, colectivamente cuidarnos, cuidarnos nosotros, poner todo el esfuerzo individualmente y colectivamente en el cuidado de las tareas que tenemos que realizar y en el cuidado de la calle. No trasladar esta infección a nuestro trabajo, porque si no realmente vamos a infectarnos todos y el trabajo, más allá de que el decreto no hay nada que diga que la construcción se paraliza, la vamos a paralizar si no nos cuidamos, ¿no? Esto se entiende lo que digo. Entonces, como está ampliado el sector de la construcción, ha aumentado un porcentaje en cantidad de trabajadores que están haciendo su tarea, yo me manifiesto en decir, cuidemos, no. O sea, no es solamente la responsabilidad del Estado o de la empresa, también es nuestra, es nuestra, mantenernos sanos, mantenernos cuidados para poder lograr que ese trabajo continúe. Perfecto. Por último, Carlos, un último mensaje a los trabajadores del sur santafesino. El mensaje es que tratemos de tener toda la fe, toda la fe, toda, pero toda la fe, cuidarnos mucho, cuidarnos a nuestra familia, tratar de tener todos los recaudos posibles para estar sanos, defender nuestro trabajo y tener esa fe grande que en la vacuna, en nuestros científicos, en nuestros gobiernos, no importa el color que sea, la opinión que sea, pero que esa vacuna venga porque la única solución es la vacuna. Mientras tanto, cuidarnos, cuidarnos mucho, no infectarnos, tener cuidado y trasladar esto y ser responsable de todos. Y por sobre todas las cosas, les deseo un muy feliz día del trabajador y trabajadora constructora.